...oficial de la música de la calle, ya son las 8 con 20 minutos, mandándole un fuerte saludo a toda la raza que ya está bien prendida a través de TuneIn Radio o a través de www.radiorolas.com Tenemos 22 mil personas escuchándonos, se les mando un fuerte saludito y gracias por siempre ser fiel al show de los sabadrines El mejor programa escuchado a través de las 7 de la noche que nos sentimos muy contentos, gracias a cada uno de ellos porque siempre nos están apoyando Y el día de hoy le vamos a dar un fuerte aplauso a Ricardo Castellano, bienvenido ¿Cómo estás? Aquí nomás saludando a toda la gente, muchas gracias, primeramente por ustedes, saludando a... Te miro medio espantado como que ya te dieron en el camino y se lo digo a los demás que me traen porque me tienen como medios advertidos Que dicen, hey te comportas bien compa, no vayas a decir nada de lo que no tengas que decir Creo que en el camino de eso te venías diciendo Nada de eso, yo la caloria que los traes escapado A ver, que es lo que te dije de verdad, para yo darle su buena regañada a esta persona No, me estaba diciendo que... Le dije, le dije a mi compa acá, a mi compa de Abrelo Bajosestero A ver, acérdese, preséntese A ver, mi compa de Abrelo acá Él es el carista del grupo A A ver, ¿cómo te llamas? Gabriel Medina Bajosesto Bajosesto y allá para el otro lado Vamos Luis Huerta, a partir de ahí esa segunda voz de Notalentos Bien, medio nerviosos de damas Tú Ricardo, ¿por qué no nerviosos a ver? No, nada de eso, nada de eso Aquí hagamos como que si tú somos compas y estamos sentados en la casa, relajados Tomándonos una chela y aquí con los dos compas que nos están tocando la guitarra y el acordeón No, pues... Quiero que nos platiques un poquito, ¿cómo es que comienza Ricardo en esta de la música? En la música, primeramente, pues yo siempre fui músico Nunca, nunca fui, nunca trabajé por mi nombre Más que siempre fui músico en otras educaciones, ayudando artistas, cosas así Siempre fui músico Más que, quiero decir, llevo como seis meses que me encontré que mi compadre, mi compadre que es de Privada Music y pues siempre me hablaba, siempre me decía Eh, ¿cuándo vamos a hacer un proyecto? Y yo le digo, no, pues la neta ando haciendo buen dinero ahorita, no me quiero salir Y, pues, estoy bien donde estoy Y, pues, pasan unas cosas Me salgo de la agrupación donde estoy Y, y digo Eh, pues, ven, estávamos haciendo algo Le dije, pues, no tengo nada que perder Y, pues, vamos a calarnos Y, y sacamos las primeras canciones en vivo Y, y a la gente le gusta Machine y nos respondieron A mí las primeras canciones de guitarra que robamos un grupo de red Y, y desde ahí, pues, es un desempreso Y, seguimos con el rollo, ¿no? De, de Ricardo Castilla Ahora podemos decir Ricardo, ¿cómo se siente en estos momentos? ¿Se siente contento porque ya es solista? O, o anda aquí como que medio norteado Y dice, ¿sabes qué? No sé ni por dónde voy Pero creo que voy en el buen camino Pero, me siento Antes, antes de, de nada Me siento este No, no, no nervioso Ni nada así, pero así como No me digas que ya No, no, no me digas que quieres chigar Con confianza Ando con confianza O sea, si le vamos a pegar O sea, como le dije Yo ya era músico Todo eso ya Yo ya miraba cuando acompañaba a otro artista Y miraba lo que hacían Lo que, sí, todo eso Y, pues, me siento confiado Estando yo en el escenario Es totalmente diferente A la gente que me conoce La gente que me conoce Cuando me vieron en el escenario Tú me conoces abajo al escenario Pues, otro, otro rollo Muy reservado No, no, no Sí, que no, con mucha gente No, no, ¿Por qué no? No, 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 no hay nada que ver No, no, no hay nada que ver Y encima de Ricardo Quieres echarte una rulita en vivo Y después de la rulita que vas a cantar en vivo Pues vamos a ir a un corte comercial Y volvemos contigo, ¿sabes? A ver, compadito le voy a dar A un corte nuevo Por él yo Ni ese lo, compadito Hacemos un poco Para que lo vean acompañándose Por él, Ricardo Castellano Se nos va a dar Vámonos Vengo de mi sangre, gracias a mi padre, su padre me ha heredado Cambio sus consejos, me ayudaron a hacer un ritmo de trabajo Aunque los tiempos y el trono hay que daros por vencidos, hay que seguir avanzando La admiración a mi padre desde chico, yo la tengo porque ya ha logrado De niño no pongo nada y gracias a su gran esfuerzo, su empresa ya ha formado Ahora todas sus acciones, yo las tomo como ejemplos, pero puede igualarlo Me miraron montado en un taller deportivo, por favor, me ha paseado Pero prefiero cien veces, el ojo de un buen caballo, el vestido está bailando Las bebidas que se digan porque soy enamorado, muchas ya lo han comprobado Las bebidas que se digan porque soy enamorado, muchas ya lo han comprobado Las bebidas que se digan porque soy enamorado, muchas ya lo han comprobado Gracias por ver el video Gracias por ver el video